Bienvenidos a Curioso Mundo En nuestro planeta se han presentado casos de personas que han vivido muchísimo más tiempo del que pareciera corresponderles. Aquellos que han superado la barrera de los 100 años son conocidos como centenarios. Pero hay un grupo más selecto. Aquellos que han superado los 110 años de vida son conocidos como supercentenarios. Supercentenarios, los humanos más longevos. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos querido encontrar la forma de alargar nuestra juventud. Esto por no decir que lo que muchos ansían en realidad es alcanzar la inmortalidad. ¿Será esto posible? Bueno, día a día con los avances de la ciencia, este deseo se convierte de a poco en poco en una posibilidad latente. Sin embargo, y fuera de la intervención de la ciencia, en la naturaleza encontramos diferentes especies, tanto animales como vegetales, cuya esperanza de vida es muy superior a la de los seres humanos. Uno de los casos es el de la almeja ártica islándica, cuyo ejemplar encontrado en el año 2006, alcanzó la edad de, escuchen esto, 507 años. Tal cifra le otorgó el récord Guinness al animal más longevo existente y a la vez le significó su propia muerte. Ya que el grupo de científicos, por no llamar imbéciles que le estaban estudiando, resolvieron matarla para averiguar con más precisión la edad que tenía. Sí, algo similar al caso de aquel investigador estadounidense, que en octubre del 2015 halló una especie de ave que se daba por extinguida desde hace 50 años, y que luego de mostrarla como un trofeo por los medios de comunicación, terminó matándola argumentando que estaba en su pleno derecho, porque él había sido el que la había encontrado, y que igual, cabía la posibilidad de que aún hubiera unas cuantas más escondidas por ahí. Hay de todo tipo de idiotas en este mundo. Mitos y leyendas He de decir que, en el caso de nuestra especie, existe bastante dificultad en encontrar la mayor duración de nuestros ciclos de vida. Esto es debido a la aparición de fechas de nacimiento o inexactas o incompletas. Lo que ha dado pie al nacimiento de múltiples leyendas y de mitos en los que, desde diferentes culturas y contextos religiosos, se han pretendido extraordinarias longevidades. Quizá el más escuchado viene a ser el de aquel personaje bíblico que se dice fue el abuelo de Noé, y que según el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 27, alcanzó la edad de 969 años. Por supuesto, me estoy refiriendo a Matusalén. Aunque algunas investigaciones sostienen que las edades extraordinarias de los patriarcas bíblicos son el resultado de errores en la traducción. La llamada confusión de los ciclos lunares con los ciclos solares. Y que, en resumen, nos habla de que las edades señaladas eran en realidad 13.5 veces menores. Siendo así, los supuestos 969 años que tenía Matusalén se reducirían a poco más de 71 años. Una edad en verdad longeva para la esperanza de vida de aquella época. Los demás personajes bíblicos con mayor edad vienen a ser, en segundo puesto, Jared, con 962 años. En tercer lugar, Noé, con 950. Y en cuarto, Eva, con 940 años, superando la edad de Adán, por tan solo 10 años. Alejándonos de los personajes bíblicos y entrándonos en el terreno de las leyendas y de los mitos, encontramos una notable declaración del historiador griego Diógenes Laercio, la cual viene a ser la más antigua referencia acerca de una plausible longevidad centenaria. En este documento se afirma que el filósofo Demócrito de Aptera había vivido 109 años. Otras referencias de pensadores de la época corroboran el dato. Y además, la posibilidad de que eso hubiera sido cierto, es respaldada por el dato de que la mayoría de los filósofos de la antigua Grecia vivieron más de 90 años. Otro caso notable es el del filósofo pagano y poeta griego Epimenides de Noxos, que se dice durmió durante 57 años en una cueva cretense, y que terminó sus días a la edad de 154 años. Al morir y según el libro de la descripción de Grecia, su piel quedó al descubierto. En ella se podían ver unas extrañas figuras parecidas a escrituras. Dichas figuras crearon discordia, pues en la antigua Grecia se reservaban los tatuajes solo para los esclavos y para los bandidos. Total, se dice que al final dicha piel fue retirada del cuerpo, y terminó siendo preservada en la corte de Esparta, en donde fue tratada y considerada como portadora de la suerte y un buen augurio para la ciudad. Nuestro siguiente personaje es un mítico soldado francés, conocido bajo el nombre de Aníbal Comos. Nacido en 1638 y muerto en 1759. Edad alcanzada, 121 años. Oriundo de la comuna francesa de Latourby, ubicada en el distrito de Niza, ciudad portuaria. Se dice que este soldado se alistó en el ejército a la edad de 12 años, y que participó en la construcción del fuerte de San Nicolás de Marsella, en el año de 1650. Además de eso, formó parte de las Galeras del Rey, y estuvo en el ejército hasta la edad de 60 años. Tras su retiro, se convirtió en un obrero de campo, y atribuía su fortaleza, a pesar de su edad, a su costumbre de masticar la raíz de una planta llamada Angélica. Total, a sus 100 años, el rey Luis XV le duplicó la pensión. A los 117 años, muchos artistas pintaron su retrato, siendo el más famoso, el denominado la entrada del puerto de Marsella, del grabador francés Josep Bernet. Tras su muerte, su edad fue confirmada y proclamada por el cardenal de Beloy, obispo de Marsella. En la cultura china, encontramos a un personaje equiparable con el ya nombrado Matusalén. Se trata de Qianqueng, mejor conocido como Pengsu, y es famoso por esos lares, por haber alcanzado una edad legendaria, más de 800 años. Para empezar, es considerado como un santo del taoísmo, también como la figura legendaria más longeva de toda China. Se dice que vivió durante la dinastía Chang, alrededor del siglo XVII hasta el siglo XI a.C. Según la tradición, fue nieto del emperador negro Xuanzhou, y nombrado noble en la localidad de Dapeng, debido a su habilidad con el arte de la cocina. Y es que se afirma que entre sus creaciones culinarias, se encuentra la famosa sopa de pollo, o bueno, de Faizan, ave originaria del Asia, y a la cual utilizó como ingrediente principal, en el plato que diseñó para curar la enfermedad del emperador Yao. Así es, apreciada audiencia, he aquí, según la tradición china, al inventor de la sopa de pollo. Uno de los platos considerados sagrados por esta cultura, pues tiene la habilidad de curar y de restaurar la energía. Además de ese título, el de maestro de la cocina, tiene el de los tratamientos de nutrición, y también el de los tratamientos de terapia sexual. La leyenda sostiene que él se casó con más de 100 mujeres, por lo que tuvo una amplísima descendencia. Además de que en su estilo de vida, hizo hincapié en la meditación, y se le consideraba como uno de los pioneros del Qigong. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Bueno, según la leyenda, vivió 800 años, y luego simplemente desapareció. Es por eso que se le ha dado un título adicional, el de ser el taoísta inmortal. Anualmente se realiza un festival en su honor, el cual es denominado el Festival de Xu Peng. Durante esta festividad, todas las casas en China, cuelgan cuadros alusivos a este personaje, y son populares los regalos de cumpleaños para los adultos mayores. Otro caso es el de su coterráneo, herborista y médico chino, Li Qin Yuan. Nacido en 1677, y fallecido el 6 de mayo de 1933. Edad presunta, 256 años. Según documentos supuestamente presentados por un amigo suyo, en el año de 1933 al New York Times, esta persona alcanzó la edad de 256 años. Esto gracias a su estilo de vida, al puro estilo taoísta. Se dice que desde niño aprendió las artes marciales, y que luego viajó a diferentes regiones de su país a recolectar hierbas medicinales, y también piedras de colorines. Su dieta se basaba en el arroz, y también en el consumo de plantas. Durante toda su vida practicó la llamada alquimia interna. Práctica que consiste en ingerir los ingredientes, y después hacer ejercicio para que éstos se mezclen bien con el organismo. Se dice que a los 90 años mantenía una complexión fuerte, con agilidad de movimientos, una voz sonora, una mente aguda, y en general era robusto y cordial. Relatan que en su juventud se unió al ejército chino, como consejero táctico militar e instructor de artes marciales. También que visitó en 1927 al general Yang Sen, amigo suyo, y que en su residencia fue en donde le tomaron esta foto, única asistente de él. Como dato adicional, se sabe que tenía las uñas de su mano derecha bastante largas, éstas de aproximadamente 15 centímetros. El día 6 de mayo de 1933, se despidió de sus alumnos de artes marciales, diciéndoles que había completado su misión en la vida, y que ya era hora de volver a casa. Un caso similar es el de la leyenda del hindú de Braha Baba. No se tiene fecha de su nacimiento, pero sus seguidores decían que el tipo tenía más de 250 años, récord que había logrado mediante técnicas de yoga. Su hogar era un ashram, o sea, una comunidad espiritual. Fue visitado por personas de todas las clases sociales, incluyendo a políticos y a famosos. Por lo que no se sabe si en verdad el tipo tenía algo especial, o simplemente era una persona que estaba mintiendo. Total, se registró su muerte el día 19 de mayo del año de 1990. Otra de las leyendas de personajes supercentenarios, es el del inglés Henry Hankins. Se dice que Hankins nació en 1501 y falleció en 1670, por lo que su edad presunta sería de 169 años. Oriundo de North Yorkshire, Inglaterra, terminó pidiendo limosna en los últimos años de su vida. Esto, a pesar de haber sido el mayordomo de un caballero del castillo de Hornby. Aunque vivió una vida pobre, se construyó una placa cerca de su tumba, esto casi un siglo más tarde. La placa está acompañada de un epitafio, el cual dice, aunque el mundo parcialmente despreció e ignoró su condición pobre y humilde, el ojo imparcial de la providencia le vio y lo bendijo con la salud de un patriarca y con la duración de los días, para enseñarle al hombre equivocado que estas bendiciones son producidas en la templanza, una vida de mano de obra y una mente de bienestar. Vivió hasta la sorprendente edad de 169 años. Fue la idea en la mente. ¿En verdad son tan poco comunes las personas supercentenarias? Pareciera que no. A pesar de que en la actualidad aún quedan vivas un puñado de personas nacidas en el siglo XIX, el listado se vuelve interminable cuando profundizamos más sobre el asunto. Los presentados aquí son sólo unos cuantos de los cientos que he encontrado. Y aún así, esto es algo que no se acerca a un curioso libro que fue presentado por el historiador danés Bol Willun Lustor, titulado Íconos de Longevidad. Este libro contiene un catálogo de personas supercentenarias provenientes del siglo XVIII. Para ser más específico, el libro contiene 728 ilustraciones. ¿Qué les parece? Espero que este video les haya gustado. Suscríbete.